y dos de julio dice padres aportan 10 millones de dólares cada año a las escuelas públicas esto según trabajo académico porque eso es que los papás pagan la inscripción en que lo que aportan los papás con 10 millones de dólares mucha plata ya pero así menos de salen cada asociación de padres pues tiene también su aporte en base a actividades arreglar los baños suple la responsabilidad del estado en materia de infraestructura escolar depende del informe acá dice algunos puntos de ley que regula la ACE que es la asociación de cooperadores escolares promover espacios de formación y capacitación de sus miembros para fortalecer la labor de la institución fomentar libre asociación de alumnos en organizaciones cooperativas o centros de estudiantes proponer proyectos de programas de acciones para mejorar la calidad educativa organizar eventos coordinar acciones la cifra dice 1.500.000 guaraníes recaudan 2 a 3 veces al año los padres de instituciones educativas oficiales 120 millones de guaraníes llegaron a recaudar en un colegio de Luque en solo un año para infraestructura escolar se movieron para esto los papás hablando de escolares de infraestructura y padres también el lunes vuelve las vacaciones o sea termina las vacaciones y arranca las clases nuevamente porque porque en vez la cifra 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 cifraAR shorten